hola gente que tal estamos un día más aquí en mi canal y bueno hoy os traigo este juego lanza papá noel vamos a divertir un ratito no tiene unos gráficos impresionantes bueno es divertido va a pasártelo un rato bien os dejaré abajo la descripción para que podáis jugar bueno lo que se tiene que hacer aquí es meterlo ahí dentro y el rudolf te pega la patada la primera es muy divertido y muy entretenido ahí no creo yo os vais a partir en serio joder que no llego eh ahora me he pasado a ver a ver no 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 joder no acierto eh coño a ver ahora uy uy si 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 bien que máquina a ver este toma por culo llega llega ya no a ver ahora si no joder a ver por aquí rudolf toma ya madre mía que máquina venga rudolf que tienes que ganar sueldo venga venga patada en el culo toma hostia la primera chaval madre mía tío a ver que esto se está comenzando a complicar este juego al principio es muy fácil luego no es tan fácil es bastante complicadete a ver y a la triple 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 a ver si el sol o la luna la bola esa se cae seguramente lanzará a papá noel allí rebotará y a ver mira joder a la primera a ver a ver este ufff este tiene que ser chungo eh a ver tiene que tirar tiro esto wow este tiene pinta de ser tope de chungo venga hambre estás flojete eh rudolf venga 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 que tienen que llegar a los regalos si si no os han traído papá noel los regalos ya sabéis hay que jugar eh y os desfogáis un poquito os quitáis el estrés y si no os ha traído papá noel que os traiga a los reyes bueno según el país claro no sé si acumulando allí los papá noel este puto tío venga uno no sé si lo estoy haciendo más bien voy a intentarlo de nuevo tío porque yo creo que esto no está bien hostia puta de castaña va a acabar en el hospital ya te digo yo tengo que tirar eso joder venga hostias te pone de los nervios eso sí eh a ver a ver tío son clones tío ahora no 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 a ver tío voy a hacerlo otra vez joder es que tiene de caer esto tío para abajo a ver ahora vale lo acumularé acumularé los papá noeles allí a ver si alguno cae no sé a ver veis veis voy acumulando voy acumulando ahí joder con mi puntería me parece a mí que no mira venga otro no me parece un pedija de mierda que tengo jajaja a ver otro más por aquí vale venga poco a poco cabrón, no me has traído la play ni la kickbox, no, no, no venga, otro más, venga ya es conmigo joder, es chungo, de cojones el juego este, ahora, 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 toma ya, muy bien muy bien, venga, ahora un pinball ¿dónde está? me parece que me he pasado, a ver mira, se ha visto por la esquina ahora, mira no venga, por ahí va a ser que no a ver, a ver, ¿dónde vas? tío, ¿dónde vas flipao? ahora, 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 sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí no, 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 no a ver este, a ver este, venga, este va bien va bien, sí, sí, sí si, 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 por ahí, si, si, ahhh ahhh ho, 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 amigos vale, voy a tirar esto esto, esto a ver si voy a tirar a ver a ver jajaja que hostias que hostias, tío venga a ver se acumulan o no si se acumulan lo iré tirando seguramente vale, ya se va a caer uno y tiene que caer las maderas venga, que hoy Rudolf está repartiendo hostias gratis venga venga, venga, venga venga, venga vish queda poquito ya, tío queda poquito venga ho, 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 ho hostia ah lo ha pasado, tío a ver Pues si, este juego es bastante divertido Como Me recuerda a Javiwills Me pasa que Javiwills es una puta pasada Y llevo ya tiempo sin grabar, tengo que grabar Un capítulo Con eso si que es que me parto el culo Pero Es que es una pasada el juego Venga Vale, ya se ha caído Ya está, ya está, ya está Vale, ahora voy a tirar para arriba Seguramente Tendré que acumular ahí Uy, 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 uy Podría hacer ese Truco A ver Seguramente tendría que acumular también ahí Papá Noel A ver Si alguna rebota Tiene suerte y cae ahí A ver A ver, a ver, a ver Si, 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 si Ole 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 Madre mía A ver este Este tendría que rebotar ahí A ver Nada Hostia, Rudolf Estás hoy Hostia Madre mía Tío Puto Rudolf Es una máquina A ver, a ver este Ola Esto baja para abajo Y por el otro lado Vale, pues tendré que seguramente que subir Un papá Noel ahí arriba, creo yo ¿No? A ver No No, 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 no Sí, ahí arriba A ver, voy a quedarlo ahí arriba Y ahora Bajará Sí Ole Ole Chaval Ole Vale A ver Uy Vale, estos son fáciles Bueno, fáciles Fáciles no Lo estoy pasando a ganutas Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Qué grande Qué grande Madre mía Guau A ver este ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no rebota para arriba? No, hombre Por ahí, no Idiota No A ver Joder A ver, Rudolf Tranquilo Vamos a pensar Anda Pensemos en las cosas Vamos a tirar primero esto A ver A ver Vale Ya nos tiró los dos Y ahora que rebote para arriba Nada Nada Hostia Se está yendo al otro lado Qué va, tío No consigo, eh Es que no encuentro el punto Es que tendría que rebotar para arriba A ver Joder, Rudolf Como se está poniendo Ahora, ahora Tío, Rudolf Para de comer, coño A ver A ver No llega ¿Por qué carajo no llega, tío? A ver ¿Llevas o no, tío? Venga, Rudolf Más fuerte Qué va, tío Qué va, no llega, tío Pues no sé No sé No sé qué se tiene que hacer Yo creo que es esto Lo que se tiene que hacer Pero bueno Pues bueno, gente Lo vamos a ir dejando de aquí Os dejaré la descripción Del juego abajo Ya os lo pasaréis bien Y En el próximo capítulo Bueno, próximo capítulo no Porque yo creo que no haré más Jugaré yo solo Seguramente Y bueno A ver si puedo grabar Algún otro juego También de Navidad Si encuentro algo ¿De acuerdo, gente? Bueno Os lo paséis bien Y feliz Navidad Hasta luego Adiós